No podía faltar el resumen del 2023, el año pasado hicimos un resumen 2022 porque no había leído tantos libros y no tenía la opción de hacer mejores y peores lecturas del año Este año pues si tenemos bastantes opciones pero decidí combinarlo porque esta idea de resumir todo lo que vi y todo lo que leí en un solo video pues lo veo más interesante Y así de paso pues ustedes como había mencionado en el otro creo les da un punto de vista más grande de todo lo que termino viendo durante el año y no solo la lectura que al final pues se acompaña el audiovisual y los libros Vamos a empezar con el video más visto del canal y en este caso también es el mismo que el video más popular durante el 2023 Y ese va a ser nada más y nada menos que el video que hice de The Hellbound Heart que en el momento que anoté llevaba 3826 visualizaciones Un video que pues estoy muy contento de todo lo que ha generado y de que ha crecido tanto Ni siquiera tenía los mil suscriptores cuando ese video llegó a una cantidad de vistas que no había tenido todavía Realmente me hace muy feliz ver que haya llegado hasta allá De hecho cuando lo hice dije este video no creo que lo vaya a ver mucha gente porque a pesar de que es sobre Hellraiser una película de culto Súper famosa pues es una película ya muy vieja el libro es viejo también pero curiosamente no Estoy muy orgulloso muy feliz y espero que todos los que vieron ese video pues vean el que ya saldrá en su momento Aún no les puedo decir cuándo porque no he leído el libro todavía pero ya tengo el libro 2 El segundo libro que Clive Barker sacó sobre sus famosos Cenovitas y según tengo entendido este va a narrar un poco lo que sería la historia de Al personaje que conocemos como Pinhead pero que al parecer él le dio otro nombre Ya veremos el video por ahí El video menos visto durante el 2023 fue el que hice sobre el libro Rollos de Vuelo, el libro costarricense Una antología de relatos fantásticos que salió, no sé si salió en el 2022 o salió el año pasado Pero bueno el año pasado fue cuando lo leí, muy interesante, muy bueno pero quedó en 31 vistas Igual se los voy a dejar en la descripción por si lo quieren ir a ver a ver qué les parece Es un libro que se puede conseguir dentro del país Si se pudiera conseguir en línea les voy a dejar el link para que lo puedan ir a buscar en caso de que no sean de costar El short más visto y es que este 2023 pues estuve subiendo muchos shorts Estuve haciendo cuando descubrí que se podía tomar extractos de los videos y convertirlos en shorts Fue cuando dije aquí voy a empezar a tirar todos los pedacitos de Martes con Philip K. Dick Donde suelo tirar como un estilo de reflexión o pensamiento Y eso los empecé a convertir en shorts, empezaron a llegar a distinta gente que pues a través del short Terminaban viendo un video y se suscribieron, muchísimas gracias por eso también Y que bueno en este caso el más visto no tiene nada que ver con los libros En este caso tiene que ver con mi viaje a Guadalajara y la comida que estuve probando por allá En este caso fue por una de las chucherías que me traje Que son chipotles pero son chipotles Estas tortillitas con chile deliciosas, fantástico Y quisiera tener de eso aquí todo el tiempo porque son riquísimos Con 3435 vistas Un video donde digo nada más de que comí chipotles Vamos con las series que vi durante estos 2023 Son A la Casa de los Espíritus Malignos La Caída de la Casa Usher One Piece Juju Hakusho The Hellbound Tomorrow Bodies Gabinete de Curiosidades Las Brujas de Mayfair Percy Jackson Al menos el inicio Y Loki De estas 11 series mi top 5 sería El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro El número 5 porque les traje varios videos sobre los capítulos aquí De los que son adaptaciones de diferentes historias cortas Algunos me gustaron mucho Otros no tanto Y por eso tienen el puesto 5 El puesto número 4 El live action de One Piece Que me gustó bastante La manera en que está hilado Yo me leí el manga Para los fans de One Piece Lo leí hasta el arco de Skype Sin terminar El live action me gustó bastante Como lo adaptaron Ya de manera audiovisual Dirigido a un público que no es de vida anime Realmente estuvo bastante bueno Y soltó como muchas teorías Yo no hice video de la serie Pero si me dejó como ciertas ideas Y viendo videos sobre las teorías que existen Pues parece que hay muchas que se están dando Y bueno para los que me quieran criticar Aquí fans de One Piece Que se han tirado toda la serie Mientras yo no Creo Creo Que ya yo sé ¿Qué es el One Piece? No lo voy a decir Porque no quiero Llegar a decirlo Y que en realidad Si es eso Porque si siento que es eso Y arruinarle la experiencia a todos Pero yo creo que ya sé que es En el número 3 La carrera de la casa Usher Que me encantó Como Mike Flanagan Montó esta serie Ya no hablando solo de Roderick y su hermana Madeline Sino que Hace más grande la familia Y aprovecha a estos personajes Para contar a su vez Una versión Un poco De otros cuentos De Edgar Allan Poe Lo que me parece Espectacular Puesto número 2 La serie de Loki Segunda temporada en este caso Pero la serie en general Es bellísima Como serie de ciencia ficción Espectacular O sea La segunda temporada Tiene un giro Que regresa A un momento De la primera temporada Que ahí fue donde dije Esta gente Está en otro nivel Y esos son Definitivamente El tipo de escritor Que necesita Marvel Algo que Realmente Trabaja un poquito más Y no se vaya tan a las ramas Como ha pasado Con las otras películas Y en el puesto número 1 Voy a colocar A Buddies O Cadáveres Como le pusieron en español Una serie que adapta Un cómic De DC Pértigo Si no me equivoco Que se llama igual Buddies Una serie que nos narra La historia De cuatro detectives En cuatro épocas Totalmente diferentes Pero Todos Enfrentándose Al mismo Misterio Y es un cuerpo Que aparece En un lugar específico En Inglaterra Cada uno de ellos Se ve relacionado De diferente manera Con este cuerpo Y todo el misterio Que lo rodea Hasta poder Resolverlo El nivel de como maneja Los viajes en el tiempo Los loops temporales Y demás Eso me encanta Pensé en hacer video Pero Es que Explicarla Al final Tendría que contarles De que va Todo Así que Voy a pensarlo Voy a analizarlo A ver si realmente Le hago un video Sin Develarles Mucho De la historia Para que la puedan ver Y la puedan disfrutar Vamos con Las películas Que vi este 2023 La apariencia De las cosas Donja Que es sobre una patinadora Es una película Sobre la vida real Un caso ahí Bien loco Jung Y Película coreana De ciencia ficción Puk Song Debe morir Una John Wick coreana Guardian de la galaxia 3 Renfield Barbie Oppenheimer Spider-Man Beyond the Spider-Verse Blue Beetle Flash Totally Killer Spencer Don't Breathe No Respires 2 Y John Wick Las 3 primeras películas Mi top 5 En este caso De películas Sería Las 3 películas De John Wick Las 3 Las pongo juntas Porque no puedo Ponerlas por separado Porque entonces Se llevaría todo el top Entonces las 3 De John Wick De John Wick En el puesto 5 Blue Beetle En el puesto Número 4 Ya hay un video En el canal Yo reaccionando El trailer De Blue Beetle Y ahí de paso Les comenté Por qué Me llamaba mucho La atención Esta película Porque tiene Todo este aire De Tokusatsu De los Kamen Rider O Masked Rider Para los que vieron La versión gringa Del Guy Ver Y la película Tiene todo eso Y la sinergia Con la familia Que tiene el personaje Todo la creación Del mundo Está muy bonita Es una película Super sencilla Es una película De origen Actualmente Los superhéroes No les estaba Yendo muy bien En el cine Y se desaprovechó Pero tengo entendido Que ahora que está En la plataforma De HBO Max La película Realmente ha llegado A un montón de gente Les ha gustado un montón Porque al final La película Pues es buena Es buena Sus efectos especiales Son increíbles El puesto número 3 Pongo a Barbie Porque es una película Que sencilla Visualmente Diría yo Tiene muchas cosas Muy curiosas Todos los escenarios Que fueron creados Para la película Son geniales Como dice mucha gente Habla de los roles De género Y no en el mal sentido Sino de que a veces Por ser hombres Que es el lado Que me toca Nos encasillamos En algo muy específico Cuando no debe ser así Cada uno Tiene derecho A hacer como le dé la gana Y si nos gusta Hacer unas cosas Pues las hacemos Y si no Pues no Yo recuerdo Por cierto Para comentarlo Así rápidamente Pues de pequeño Una de las tantas ocasiones Que me puse a llorar Supongo que era la primera vez Que mi papá Me veía llorando Y entonces Él me dijo Deje de llorar Porque los hombres No lloran Y Lo mandé a comer mierda Prácticamente No le dije así Porque era un niño Pero prácticamente Le dije Yo lloro Porque me da la gana Y punto Me importa Si los hombres No lloran Yo voy a llorar Porque tengo la necesidad Siento las ganas De Y lloré Y listo Y esta película Pues viene mucho a eso Al dejar de ser Ese estereotipo Que la sociedad Dice Que tenemos que ser Porque somos hombres O mujeres Entonces no Número dos Oppenheimer En este caso La pongo de dos Porque es una película Que cuando yo terminé De verla En el cine Yo me quedé ahí Sentado Pensando En el universo Y en Todo Lo que acarrió Que se crearon Las bombas atómicas El impacto Que esto ha generado El posible Como lo pone La misma película Al final De que se lancen Miles Y miles De bombas Por todo el mundo Y hace poco De hecho vi Que Corea del Norte Como que Amenazó Iba a atacar Estados Unidos Eso Lo deja Bono ahí Que este podría ser El último video Del canal Si de la nada Se les ocurrieran Lanzar las bombas Porque si Es loquísimo Y por eso En el dos Y en el puesto Número uno Obviamente Aquí hay problemas Aquí hay Aquí hay argolla Yo soy fan Del hombre araña Y por ende Spider-Man Viviendo Spider-Verse Se lleva al puesto Número uno Aparte que la animación Es increíble Salí enamorado Yo de esa película Pero todo lo que pasa En la película Y aparte de que sale Spider-Man 2099 Ya tiene Los puntos ganados Para mí En animes Los animes Que vi este 2023 Fueron Junji Ito Antología No sé qué Under Ninja Oshinoko Chainsaw Man Akiba Maid Senso Sin Duality Noir Heavenly Delusion Y What If Y me van a decir Que What If No es un anime Pero es animación Y lo meto ahí Es una serie Y ya Ya Mi top 5 En este caso De series Animadas O animes Es Akiba Maid Senso Que me van a decir Pero qué es esa serie Que Qué viste Jeff Bueno Es una serie Que realmente Cuando lo vi Cuando vi el título Y dije La guerra De las De las maids Dije Que es esta tontera Puse el primer episodio Para ver De qué iba El asunto Si iba a ser De chistes O qué Y bueno Así empezando Sale Una maid Cerrando un café De la nada Se baja Dos maids De un carro Y con un par De AK47 No puedo decir Yo creo Lo que quiero decir Porque YouTube Me maneja El canal Pero bueno La pobre maid Que estaba cerrando La puerta Hasta llegó No más Y yo dije Qué es esto Qué es esto Al final de la serie Es increíble La protagonista El giro Todo lo que pasa Durante esa serie Y que al final Te dicen Que la cultura De las maids Como se conoce Sabemos que existe Bueno Los que saben Que existe La cultura De las maids Actualmente Fue gracias a ella Increíble En número 4 Pongo Under Ninja Y la pongo aquí Porque la animación No es la mejor Tiene un estilo Muy parecido De una película De anime Que se llama Spriggan Que de hecho Hay serie en Netflix Que no he visto Y debería verla Porque es muy Muy buena Pero bueno Tiene la animación Algo así Me recuerda mucho Tiene un aire Y me llamó mucho La atención Under Ninja Es sobre Los ninjas Que si existieran En Japón Pero aquí Nos plantean Un ejemplo Como que Naruto Todo lo que son Estos ninjas Cuando se da La segunda guerra mundial El gobierno japonés Tiene que Erradicarlos Porque Estados Unidos Le dice No pueden existir Ninjas Entonces Se hace una Erradicación De ninjas Sin embargo El mismo gobierno Estadounidense Se queda Con un grupo De estos ninjas Para controlar Japón Y a su vez Pues dentro de Japón Existe otro grupo De ninjas Que sabe La existencia De estos otros Y la lucha De tratar De eliminarlos Y liberar a Japón De la opresión Gringa Súper loco Es esta serie Este universo alterno Donde se da esta situación Muy interesante Termina Muy Muy loca Al menos lo que fue La primera temporada Y me llamó mucho Leer el manga De lo cual Algunos dicen Que no se parecen Nada al anime Otros dicen Que si Pero no se Entonces Ya veremos En el puesto Número 3 Heavenly Delusion Muy interesante Es un mundo Post apocalíptico Y tenemos A dos protagonistas Maru No recuerdo El nombre De la chica Que en este caso Ella es La guardaespaldas De Maru Tiene la misión De encontrar El paraíso En este mundo Post apocalíptico Pues la comida Escasea La gente trata De sobrevivir Como puede Y hay unas criaturas Extrañas Que comen gente Pero curiosamente Maru Tiene una habilidad Para poder Aniquilar Estas criaturas Por otro lado Nos van contando La historia De un grupo De niños Que están criados Dentro de un domo Y algo me dice Que lo que pasa En el domo No sucede Al mismo tiempo Que la historia Que estamos viendo De Maru Pero ya veremos Más adelante Porque la temorporada Queda ahí Inconclusa En el número 2 Oshinoko Serie Sobre Las Idol Japonesas En este caso Las cantantes Podríamos decir Y lo que es La industria Que gira En torno A lo que es Una idol Ya solo Su primer episodio Que es Película Lo engancha Uno totalmente En qué Va a pasar Es al mismo tiempo Un poco fantástica Porque Trabaja con Lo que es La reencarnación Y Como dos personas Que eran Muy fans De esta Idol Terminan Reencarnando En otras personas Muy allegadas A ella Y que Uno de ellos Decide Averiguar Quién O qué Pasó Con esta Idol Y en Número 1 Voy a poner A What If Serie de Marvel Animada Con una animación Muy actual Muy algo que tenemos Actualmente Como Spider-Man Arcane Que está Preciosa Justo Está muy Como muy Bien Seleccionada Para lo que es El género Super heroico Y que Es súper Refrescante Siento que la gente Que estuvo Trabajando En las historias En lo que es La parte De guión Estaba muy atento A lo que era Todo el universo Del UCM Que existe actualmente La línea Como tal Y donde ellos Poder tirar Y salirse Y hacer algo Diferente Como conectar Una cosa De una película Con otra Por ejemplo Hay un capítulo Donde Nos cuentan En tan solo Media hora Nos narra Avengers 1 El soldado de invierno Y Viuda negra Tres películas Que vos dirías En cómo Cómo conectamos Estas tres cosas Pues ahí Están conectadas Y están súper Bien hiladas Entonces Maravillado Con esta segunda temporada Quiero más Quiero más Temporadas Y por favor Marvel Estos guionistas Úsalos para las películas Que se te está Están ahí Puestísimos Listos Para hacer Peliculones Este 2023 Empecé a ver cosas Que usualmente No veo mucho Y fueron los Documentales La mayoría De todos estos Creo que están En Netflix Si no me equivoco Que son Cómo se convirtieron En tiranos Los número uno De Corea La caída Del doctor Juan Wusuk La pirámide perdida Bebés Criogenización Vivir dos veces El dilema De las redes sociales Conexiones Y las zonas azules En mi top De documentales En este caso En el top 5 Está El rey De los clones Que es La caída Del doctor Juan Que nos cuenta De este hombre Que empezó a trabajar En la clonación De animales Allá en Corea Y ahora son súper famosos El clonar Los perritos Y los gatos Todas estas mascotas Nació gracias A este hombre Se volvió Súper popular Pero cayó En este deseo De llegar a más De hasta dónde Podemos llegar Hasta dónde La ciencia Me va a permitir Hacer más cosas Y lo vimos en Oppenheimer Si ustedes vieron Oppenheimer Él a pesar de que Sabía que estaba haciendo Algo que podía Llegar a ser mal Esa necesidad De como científico Lograr Crear Eso Podía más Y es lo mismo Con este doctor Sabía que ya Estaba llegando A un nivel De ética Donde la sociedad Sigue diciendo Eso no se puede hacer Pero él dijo Pero la ciencia Me lo permite Yo creo que yo puedo Yo creo que debo seguir Y ya como dijo Un presidente aquí En Costa Rica Prefiero pedir perdón Que pedir permiso Y él en el documental Lo dice Si yo pudiera Volver a hacer Lo que hacía Lo volvería a hacer ¿Quién quita? Que actualmente Si lo esté haciendo Porque en el Donde está Si ve en el documental No lo voy a decir Por aquello Pero si ve en el documental Donde él está ahorita Trabajando Yo creo que sí Yo creo que sí Lo está haciendo Número 4 Bebés Y van a decir Un documental Sobre bebés Bueno Increíblemente Este documental No solo Pues uno aprende Un poquito De si llega A ser papá Cómo educar Cómo entrenar A un bebé Para que sea Mejor persona No a nivel Social Mental Sino a nivel Físico Cómo mantener Elasticidad Y un montón de cosas También aprende Uno Para uno El hecho De cómo Se da El lenguaje Cómo Aprende Un bebé Hablar Y cuando uno Está aprendiendo Idiomas Como yo ahora Con el coreano He ido aplicando Incluso esas cosas Del documental De cómo Cómo aprende Un bebé Hablar Pues entonces Cómo aprendo Yo otro idioma Montarle El mismo sistema Y la verdad Es que Se aprende Mucho mejor Todo este tipo De cómo Perciben ellos Las cosas El ambiente Cómo se van Relacionando Con los demás El hecho De cómo Hacer A un bebé Más Consciente De su ambiente Todo ese tipo De cosas Increíbles Es un documental Que si no lo han visto Se los recomiendo Un montón Porque uno aprende Ya les digo No solo sobre los bebés Sino sobre uno Sobre uno mismo Los bebés En algún momento En el número 3 El dilema De las redes sociales Después de que Ví ese documental He entendido Mejor los algoritmos Incluso Este de YouTube Hasta cierto punto También me he Desconectado Más De redes De no estar Ahí tan Encima Después de ver Ese documental Uno entiende Un montón de cosas En el número 2 Conexiones Un nombre extraño Pero las conexiones Nos habla mucho De cómo En este libro Sonido de trueno Cómo El aleteo De una mariposa Puede influir En el futuro Y entonces Este de conexiones Habla de cómo El hecho de que Yo tire basura En un lugar Puede llevar A causar Una inundación En otro Así de De heavy Es este documental La verdad es que Deja mucho que pensar Ahora los residuos De cómo uno Se maneja Como persona En la calle Y en número 1 Las zonas azules Que me hizo mucha gracia Costa Rica Tiene una zona azul Ya lo va a dejar de ser Muy pronto Por la gentrificación Pero allá En Guanacaste Es donde Una zona azul Y Me sorprende mucho De qué es lo que realmente Genera una zona azul No es que el lugar Tenga algo especial Es cómo interactúan Las personas Que viven en ese lugar Con todo Tanto la naturaleza Como entre ellos Y con la comida Y con los animales Entonces Si Todas las personas De X sector Empezáramos a comportarnos De esa misma manera Generaríamos Una zona azul Y si quieren saber Qué es una zona azul Vayan Vean El documental Y ahora sí Hemos llegado a la parte Más importante de este video De estar sumin Que son Los libros Según Goodreads Que ahorita hablaremos De Goodreads también La cantidad de páginas Que leí este año Fueron 8291 Para una cantidad De libros De 51 De 60 Que había puesto yo En el reto La verdad Bastante bien Casi Casi le llegó Claro Podríamos decir Que hice trampa Porque metí Los cuentos Ustedes se dieron cuenta Y han estado siguiendo el canal Este mes de diciembre Estuve leyendo cuentos De mi tío Panchita Y de los hermanos Grimm Y los de los hermanos Grimm Curiosamente En Goodreads Están cada uno por separado Entonces Cada cuento que yo leí De los hermanos Grimm Lo metí Como un cuento leído Entonces Goodreads Me sujeta Como un libro Que es cortito Sí Pero está ahí Yo no hice esa regla Ahí está Entonces llegamos a 51 El libro más corto En este caso Es uno de sus cuentos Es Las tres hilanderas Y el libro más largo Fue el manga De The Hellbound Ni siquiera fue un libro Y yo revisando ya En sí todo Los 51 Tengo muchos mangas Los cuentos Entonces en libros No hay muchos Hay mucho cómic Está muy variado Las mejores lecturas Que tuve durante este 2023 De esos 51 libros Cinco para mí Fueron los que me llegaron más Y esos son Choc De Frank Herrera Escritor nacional Hay un video en el canal Sobre Choc Y ya les he mencionado Que este es un Para mí Un estilo La dimensión desconocida Cuentos cortos O historias cortas Con un giro inesperado Que Frank en este caso Logra Darme ese giro Que no estoy esperando Porque tal vez Yo ya intuyo Que va a pasar algo Y termina dándome Algo totalmente diferente Entonces Por eso me gusta mucho El número 4 Materia orgánica Otro escritor nacional De Guillermo Ávila Colira Que en este caso Es de ciencia ficción Donde Él va contando Diferentes historias Pero que Muchas de ellas Se relacionan entre sí Con un tipo de seres Que son parte Protagonistas a veces O la razón O el enemigo En las diferentes historias Que narra El número 3 Náufrago En un millón de voces De Daniel Figueroa También de ciencia ficción Y este es una historia Relacionada A El fantasma En los sueños Que es una novela Que él tiene De ciencia ficción También Pasa muchos años antes Pero Me encantó Por una razón Ahí De que Actualmente tenemos A Elon Musk Trabajando en algo parecido Tenemos una canción Habla sobre eso Pero ya Cuando les haga el video Sobre el libro Se van a dar cuenta El número 2 Monstruos bajo la lluvia Escritora nacional Larisa Ruh Buenísimo Ya hay video en el canal Sobre ese libro Espectacular Me encantó De que A pesar Del costumbrismo De esta Parte Del Ser costarricense Que está implícito En la obra Logra Cautivarme Con los relatos Y hacerme Olvidar Que estamos En Costa Rica Y no es porque Estén ubicadas aquí Que yo diga Ay que mal No 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 Es que a veces Se mete demasiado Como mi tía Panchita Se mete demasiado En temas De De pueblo Que a mi no me gustan Ustedes saben que a mi El costumbrismo Del terruño No me gusta Y ella logró Hacer que Me gustaran Historias Inspiradas ahí Por eso está En ese puesto Y En el puesto número 1 No es un escritor Costarricense En este caso Es de Hellbound Todo el conjunto Ya pronto verán Mis impresiones Sobre la segunda parte De Hellbound De lo que es el manga Es espectacular La manera en que está Contada la historia Cada viñeta De este manga Es como estar viendo Escenas de una película Va lento Cuando tiene que ir lento Va rápido En los momentos de acción Que uno incluso Tiene como que leer Más rápido Para mantener Esa adrenalina Que va generando El mismo libro Entonces es espectacular La manera en que está Narrado Como está estructurado Por eso Se llevó el puesto número 1 Y ahora Lo que a muchos les gusta Las peores lecturas Del año Y van a ser Las peores Porque siento que este año No leí Nada malo En realidad Pero estos 3 No es un top 5 Es un top 3 Están ahí Porque Yo esperaba algo Que no me dio Entonces por eso están ahí O sea No quiere decir que sean malos No quiere decir que A ustedes Les vaya a gustar Porque puede ser que a ustedes Les vaya a encantar Pero a mí No me dio Lo que yo estaba esperando Y por eso Están aquí Entonces El puesto número 3 Sombras y misterios del sur Una historia también De la zona sur del país Que nos va a narrar Historias de misterio De un poco de miedo Sucesos y cosas Que se dieron por allá Me gustó la parte Porque pues el año pasado Celebré Bueno sería antepasado Celebré navidad En Marino Ballena Creo que es Ya no me acuerdo Por esos lados Y pues el yo a estar por ahí Y leer el libro Me ubiqué muy bien O sea en la zona Entonces Perfecto El libro como tal Te ubica en la zona Las cosas que se van por ahí Y cuando viajan Y todo O sea es Es perfecto Pero ya les digo Hay cosas que El libro yo estaba esperando Que pasaran Y no pasaron Entonces Eso está aquí El puesto número 2 Nothing but black and thief Que sería Nada más que Dientes negros De terror Pero Es terror paranormal Pero el hecho de ver A la protagonista Teniendo un diálogo Con otro personaje Los dos ahí Discutiendo y hablando Rodeados de Fantasmas Bueno Yo-kais Lo que serían Estos monstruos Y que ellos No los ataquen Sino que están ahí Esperando a que Estos dos terminen De hablar Si Esto no tiene No tiene ningún sentido Pero bueno Y en el número 1 Tenemos Rastros de sangre Un manga Que empieza muy bien Es algo así Muy Bates Motel La relación que tiene El protagonista De psicosis Con su mamá Va por ese lado Luego Este Nuestro protagonista Tiene una novia Y empieza a darse Una relación parecida También Ella tampoco viene Como de una situación Familiar muy buena Empiezan a darse Una serie de situaciones Y va escalando Toda la situación Pero luego Ya en los últimos tomos Hace un giro Y estamos hablando De que son 15 tomos 15 mangas Para que en los últimos 3 Te haga un giro Totalmente Y La historia Te lleve Totalmente Por otro lado Dándote un final Donde nuestro protagonista Pues queda en paz Con toda la situación Pero No No me convence O sea Pasamos de una madre Súper posesiva En cierta forma Como Enamorada De su hijo Y que él Le da Pleitesía Y está ahí Para todo lo que ella Diga que tiene que hacer Al punto incluso De pelearse con su propia novia Y un montón de cuestiones Para que al final Te lo venda Como Quiero a mis papás Porque ya yo soy Un hombre adulto Y ellos son mayores Y pobrecitos Y no sé No 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 Si a ustedes les gustó Todo rastro de sangre De principio a fin Díganme por qué Entiendo en parte Ese final Y Tomando el tema De Goodreads Para terminar En algo que No sabían Que no había notado Y que empecé A darme cuenta Por car Que lo estaba mencionando Hércules También lo estuvo mencionando Incluso Hércules Compartió Si no saben quién es Hércules Les voy a dejar el canal En la descripción Estuvo compartiendo Un video De una chica Que es inglesa Eso me apareció De El contenido O hacia dónde Está llevando Booktube A la gente Y es El reto Por ejemplo El reto De cuántos libros Voy a leer este año Ya les dije Que de 60 Que había puesto Leí 51 Yo estoy contento Pero A mucha gente Esto le está generando Estrés Le está dando Ansiedad Porque No están llegando Y claro Woodridge Se pone Tienes que leer Un libro al mes Para llegar a la meta Pero si no se atrasa Entonces ya dice Tienes que leer Dos libros a la semana Para llegar a la meta Tienes que leer Tres libros Cada 10 horas Para llegar a la meta Cosas así Entonces claro La gente empieza Con esta tensión Y de Necesito llegar al reto Necesito alcanzarlo Porque yo dije Que iba a regreso Y no estoy llegando Tranquilidad gente Tranquilidad O sea de verdad No Esto como dicen ellas No es una competencia Es Podríamos decir Que es una competencia Contra amigo mismo Contra mí mismo Pero Yo pongo 60 Porque un año Me fue muy bien Leí un montón Y llegué a 60 Y dije Oh si pude llegar a 60 Pues el otro año Puedo llegar otra vez Y Si ven mi resumen Del año anterior Se pueden dar cuenta Que cada año Después de que llegué a 60 Empecé a ir para abajo Para abajo Para abajo Cada vez leía menos Este año llegué a 51 Pero Hay mangas Hay cuentos Hay cómics Hay trampa Pero llegamos ahí No hay que preocuparse Ponerse un número Una cantidad de número Es porque Pues es lo que uno Tal vez dice Yo creo que puedo llegar Voy a intentarlo Pero si no se llegó No se llegó Al final Hay que Uno tiene que leer A su ritmo No podemos forzarnos A leer más rápido Cada quien Tiene su velocidad De lectura Hay gente que lee muy rápido En lo que Yo leo un libro Hay gente que ya leyó 3 Entonces Pues no hay problema Siempre y cuando Podamos retener la información Recordar la historia Si al final de leerlo No nos acordamos Absolutamente de nada Entonces ¿Para qué? Si yo me acuerdo De todo lo que pasó Y de lo importante Y el mensaje que me deja Estamos ok Por ese lado Creo que Hay que tomarse Las cosas Más al suave No con tanta Tensión Cari hizo un video Muy bonito Poniendo de propósitos De 2024 Donde pone varias preguntas De quiero leer tal libro Porque lo quiero leer ¿Cuál es mi intención? Yo tengo varios libros Por ejemplo Que son de escritores africanos Que me interesan Porque me van a dar Otro punto de vista De la ciencia ficción Que no estoy teniendo En este momento Yo digamos Estoy leyendo a Philip Que es un estadounidense De los años 50 Que tenía su visión Y que realmente Ha pegado mucho Con lo que En su tiempo ¿Verdad? En lo que estamos ahora Leer ciencia ficción Actual Pues Me puede poner a pensar En lo que va a pasar En los próximos 50 años Y Poder leer Escritores de otros países Va dando Un poquito más De contexto En el mundo Vayan a ver El video de Cari Que está muy bonito Si No hubiese yo Planeado ya Lo que voy a hacer Para este 2024 Hubiera seguido Esas preguntas Pero eso No se van a dar cuenta En este video Eso se van a dar cuenta En el siguiente Donde voy a hablar De Los propósitos De este año Además De algo Que comenté rápidamente Por aquí Pero que en este video Vamos a entrar Más a fondo Y hasta aquí El resumen Del 2023 Y vamos por Este 2024 Lleno de Muchas cosas Por delante Muchos retos Muchas ganas De hacer diferentes cositas Y nos vamos a estar viendo En un próximo video Hasta luego